¡Ojo de brojo de mi vida! ¡Conmigo en mi planta será! ¡Ojo de brojo de mi vida! ¡Conmigo en mi planta será! ¡Abiénteme! ¡Toma conmigo! ¡Conmigo en tequilo la vida! ¡Abiénteme! ¡Toma conmigo! ¡Conmigo en tequilo la vida! ¡Ojo de brojo de mi vida! ¡Conmigo en tequilo la vida! ¡Ojo de brojo de mi vida! ¡Conmigo en tequilo la vida! ¡Abiénteme! ¡Toma conmigo! ¡Conmigo en tequilo la vida! ¡Abiénteme! ¡Toma conmigo! ¡Conmigo en tequilo la vida! Esa canción para guitarra es para mis amigos del Facebook, con su señorita. Y ahora pide un poco, ¿eh? A tu brazo se ha caído por un pequeño desfuego. A tu brazo se ha caído por un pequeño desfuego. Para vivir atornado con una carga de pesadilla. Para vivir atornado con una carga de pesadilla. A tu brazo se ha caído por un pequeño desfuego. A tu brazo se ha caído por un pequeño desfuego. Para vivir atornado con una carga de pesadilla. Para vivir atornado con una carga de pesadilla. Para vivir atornado con una carga de pesadilla. No para mi familia. No para tu vida. ¡Desparte! ¡Muy desparte! ¡Desparte! ¡Muy desparte! En el olombro, no lo he visto. En el caso de ver que aún te estrenaste. ¡Desparte! ¡Muy desparte! ¡Muy desparte! ¡Muy desparte! En el olombro, no lo he visto. ¡A la causa de ver que aún te entregaste! ¿Estás haciendo caso a ti? ¡Muy desparte! 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 ¡Gracias!